Bueno, hola, por fin, después de meses de ausencia, vuelvo a grabar un vídeo. Bueno, primero pedir disculpas porque dije que iba a subir este vídeo prontito y por circunstancias personales, pues me ha sido imposible. Pero bueno, me pongo el propósito de cada semana o cada dos semanas como muy tarde subir un vídeo con alguna reseña o con alguna cosa de interés. Entonces, bueno, como dije en el entrado anterior, voy a hacer una pequeña reseña sobre la trilogía de Howl. No sé si alguno habrá visto la película de Castillo Ambulante, pero bueno, la trilogía empieza con ese libro, con el Castillo Ambulante, que es este de aquí. A ver, ahí. El segundo libro es El Castillo en el aire. Y el tercer libro, La Casa de los Mil Pasillos, que Tony, por cierto, te la devolveré el próximo día que te vea. Bueno, esta trilogía es de Diana Wine-Jones. Y bueno, si los libros no están, parece que no están conectados en un principio, tú empiezas a leerlo y en cada libro el protagonista es uno. Pero conforme va pasando la historia, te das cuenta de que en verdad sí que están relacionados, que tienen en común dos personajes, bueno, varios personajes, pero los dos principales del primer libro salen en los tres. Bueno, voy a leer un poquito la sinopsis de los tres libros, que así se explicará mejor. A ver, El Castillo Ambulante. En el país de Ingari, donde las botas de siete leguas y las capas de invisibilidad existen de verdad, Sophie Hatter ha traído la desagradable atención de la bruja del páramo, quien la hechiza con un maleficio que la convierte en una anciana. Con la firme determinación de hacer lo más adecuado, Sophie viaja al único lugar en el que cree que podrá encontrar ayuda, el castillo ambulante que merodea por las colinas cercanas. Pero el castillo pertenece al temible mago Howl, que se alimenta, según dicen, de los corazones de jóvenes desprevenidas. Este es el primero, que como he dicho, se hizo una película de anime con esta historia, la verdad es que es una película que está muy bien, os la recomiendo también, al igual que el libro. Luego El Castillo en el Aire, que trata de haber. Al sur de la tierra de Ingari, Abdullah, un joven y no muy próspero mercader de alfombras, pasa su humilde y tranquila vida soñando despierto con que es el hijo perdido de un gran príncipe y está destinado a casarse con una princesa. Pero un día la quietud de sus ensoñaciones se rompe con la visita de un extranjero que le vende una alfombra mágica. Desde ese momento se desata una vertiginosa fantasía en la que nada, o casi nada, es lo que parece. Llena de genios contestones, demonios buenos y malos, animales con inusual personalidad, persecuciones a camello y un castillo flotante cargado de princesas. Y un final que dejará a todos con la boca abierta. La vida de la joven Charmine Baker es esencialmente respetable. Sus días transcurren con una calma que solo se ve alterada por las aventuras de los libros de los que apenas saca la nariz. Y entonces, un día, su tía Sempronia le anuncia que ha de ir a cuidar a la casa de su tío. Un tal William que, por lo visto, es mago mientras él está fuera. Charmine, emocionada por Ayase al fin ante su propia aventura, parte de inmediato. Pero cuando llega a la casa, se topa con un laberinto de habitaciones extrañas a las que se accede según unas instrucciones mágicas muy precisas. Hay elfos, jardineros de color azul, comidas que se sirven solas, libros de hechizos para aprender a volar, y en fin, todo lo que puede haber en la casa de un mago. Pero también hay pilas y pilas de platos sucios, encantamientos que salen mal, y un joven aprendiz de carácter despistado que afirma venir en busca del mago William. En resumen, algo para lo que ningún libro le había preparado. Bueno, eso son las sinopsis de los tres libros. Espero que en sí os llamen porque no tienen ningún desperdicio. Por desgracia no podemos leer nada más de Diana Wine Jones, murió en 2011. Pero bueno, la verdad es que nos dejó con estas maravillosas obras que yo os recomiendo de verdad. Y bueno, de momento no tengo más que decir. Si me da tiempo, hoy grabaré otro vídeo y lo subiré. Si no, pues como tarde, espero la semana que viene tener la siguiente. ¡Hasta luego!